el papel que juega el cholosjuincle en el imaginario de las culturas prehispánicas justamente en este misterioso que habrá más allá de la vida terrenal en este trascender a otra dimensión Miguel si pues antropológicamente se le dice que este perro es un psicopompo el psicopompo pues como lo explicamos ayer es un arquetipo que se ve reflejado en muchas culturas pero que curiosamente en el resto de culturas o más bien en las religiones judio cristianas y en algunas otras religiones europeas y asiáticas se considera que el más allá está hacia arriba hay que ir volando entonces por eso típicamente pues se dice que son animales voladores los que conducen el alma ¿no? por ejemplo ayer hablábamos de que los incluso los egipcios representaban al psicopompo como un pajarito un pajarito que se elevaba desde el ataúd del muerto y a este pajarito le llamaban el va era el portador del alma ¿no? y que decían se llevaba el alma y a la momia le hacían un rezo que decía que sus oídos oigan que sus ojos vean y que su lengua pronuncie bellas palabras en la tierra de los dioses de antaño entonces pues lo que pasaba con el xolo escuincle es que pues él estaba diseñado para porque tenía un sentido pues muy grande de la orientación siendo perro y de la lealtad también y entonces pues de hecho el xolo escuincle básicamente pues se tenía que cruzar un río que es de hecho esto es interesante porque es equivalente al río de la estigia ¿no? tenías que pasar cuando morías pues nueve lugares nueve lugares que eran parecían casi casi como como una como un videojuego prácticamente porque había por ejemplo el lugar por ejemplo el Tapeme Monamictlan que es donde se juntan las montañas y esas montañas se estaban juntando y separando y tú tenías que pasar entre ellas rápido para que no te apachurraran y uno de los o el primer lugar el primer estadio por el que tenías que pasar era el Iscuintlán que era el lugar en que habita el perro y era la región donde los perros precisamente si habías sido bueno con ellos pues te iban a a cruzar ese río de la muerte ese río que era la primera frontera entre el entre el mundo de los vivos y de los muertos entonces ahí está esa clave por eso fíjate que mucha gente que realmente no tiene raíces raíces indígenas pues dice actualmente sé bueno con los perros porque ellos te van a cruzar el río entonces podríamos pensar que esto es un arquetipo realmente romano o bien griego porque pues como sabes pues ahí se cruzaba ese río pero no estaba el elemento del perro no estaba este elemento del psicopompo del animal acompañante del alma entonces más bien esta tradición pues es azteca o bien debe ser incluso más temprana pero pues no hay registros digamos que todo casi todo este imaginario pues está basado en las fuentes que nos dejan ver cómo era que se concebía el viaje al inframundo por parte de los aztecas que por cierto este viaje al inframundo pues para ellos duraba cuatro años se fueron incluso más allá de los siete días que dura según el bardo todo el libro de los muertos del tíbet pues qué qué interesante historia y qué apasionante porque ciertamente parte de las cosas que nos hacen preguntarnos la razón de nuestra existencia es también hacia dónde vamos cuando el plano material nos llega a nuestro límite cuando la velita se apaga si es un misterio ¿no? y la gente si es constantemente nos preguntamos si nos chupa la bruja una vez que se acaba la vida material o quienes somos creyentes si trascendemos al purgatorio o si del purgatorio no existe y nos vamos a otra dimensión ¿qué habrá allá? vamos a ir en espíritu porque ya no vamos en materia es importante o sea a mí se me enchina la piel cuando pienso cómo nuestros ancestros nuestros antepasados pues fueron creando digamos estas explicaciones pues de alguna manera no romantizándolas porque realmente me parece que la creían para darle tranquilidad y darle certeza a la trascendencia a otra dimensión así que por esto te agradezco mucho que nos lo hayas repetido también incluso pues para que la gente quiera y respeta más a estos animales ¿no? que han sido no solamente en la presencia física sino en el imaginario colectivo también en el plano espiritual han sido aliados también del ser humano ¡Gracias!